Hoy tenemos cositas de papelería, pero antes voy a mandar saluditos. Un besito a ti y a tu nena Valentina. Los videos de Chelly, los videos. ¡Hola lloveros! ¿Cómo están? Yo les quiero mandar muchos besitos desde ahorita. Yo me lastimé mi dedito. ¡Auch! Aquí también me lastimé. Les quiero decir con mucho, mucho cariño a Sara Mail y a Estefanía que están pendientes y ansiosas por los videoblogs. Sí los voy a hacer. Lo que pasa es que estoy preparando las cosas como a mí me gustaría que se vieran. Hice pruebas en cámara y como que hay algo que no me gusta y ver de qué tema les voy a hablar y todo eso. A lo mejor estoy pensándola mucho y nada más lo que necesito es lanzarme, pero en eso estoy. Antes de todo eso tengo, creo que ya les había mencionado, tengo otros videos ya grabados que tengo que editar y subir. Han salido videos con lo de los paquetes, con los productos, como es este video. Y bueno, eso me impide hacer otro video porque bueno, todo el día estoy ocupadita. Si me siguen en Snapchat, ahí voy publicando lo que hago en el día para que vean que todo, todo el día estoy ocupada. Pero yo me esfuerzo muchísimo porque ustedes tengan videos diferentes y bonitos. En estos videos, obvio, no sale mi cara y todo porque me gusta que puedan ver el producto tal cual es. Comencemos con borradores. Me piden muchos borradores japoneses o coreanos, pero creo que todos en su mayoría son coreanos. Son de pastelitos, de comidita y se desarman. Tengo esta tilita de pasteles. El cartón luego cambia de color, pero en sí los modelos de los pastelitos son los mismos. Galletitas de colores. Este que tiene un macarrón. Galleta, dona, crepa y otra galleta. Este que es un cangrejo. Pizza, helado, tacita y un pastelito. Galleta, estos como hot cakes. Crepa, otra galletita y una dona. Helado, pastel, cereza, otro pastel, cuadradito y una paleta. Dona como de perrito. Una hamburguesa. Paleta, paleta, malteada, piña y un vaso con bolitas de helado. Pizza, pastel, tango, otro pastel y un cupcake. Estos que son cuatro macarrón. Paleta, pastel de corazón, pastel de triangulito. Ay, este está hermoso. Y otro pastel con fresita. Este que lo escogió mi nene le llamó mucho la atención por el huevito. Y se abre y adentro tiene una yemita. Este es como carne, pedacitos de carne, la langosta, chícharo. Y este que será, elote. Una sopa. Y otro tazón como con sopa. Está muy padre este de comida. Y por último, este con sushi, helado, cereza, pastel. Y este como sundae, una copa de helado. Esta hamburguesita que dije, oh Dios, ¿por qué no compré más? Están súper bonitos. No son muchos. Y bueno, a lo mejor podré conseguir más. No sé, muchas de estas cosas. Luego se agotan y ya no las puedo conseguir. Trae gomitas pequeñitas. Son 35 y huelen delicioso. Huele muy, muy rico. Trae 35 más o menos. Ay, se cae. Y estos son unos hot cakes en un platito. Flan. Una dona. Están gruesos. Un cupcake. Este es también como un postrecito como con crema batida y fruta, helado, fresa, cera. Este cono de helado. Y creo que son todos los modelitos. Todos los demás son repetidos. Sí. Plumitas de Corrilacuma con sopita. Esta es tinta azul. También en tinta azul esta de Rilacuma con Kiroitori y Corrilacuma aquí. Y estas que dije, oh, ¿por qué no compré más? Pero bueno. Siempre me pasa. Esta tiene como diamantito de color. Es tinta arcoiris. Tengo esta en azul con naranjita. Y otra por acá que es en morado. Aquí no se ve. No distingue luego la cámara en morado, pero bueno, es morado. Con tintas arcoiris. Ahí está. Aquí tengo una hojita. Ahí está. Es de gel. Se ve. Se ve el punto. Estas que también son preciosas, preciosas. Tienen la piedrita más grande en comparación con las de tinta arcoiris. Y estas como que brillan más. No sé. Sí, ¿verdad? Sí, como que brillan un poquito más. Bueno. Este es la tinta de la piedrita. También es de gel, pero tiene diferente el punto. Así que las de arcoiris tienen como la tinta, no sé si explicarles, si transparente. Tiene las este. La tinta es como más sólida, más oscurita. A ver, ahorita les enseño otra. Esta la... Les enseño una moradita. Ahí está. Se ve muy padre. Aquí voy a poner un tatuaje de corazón. Y tengo varios colores. Les repito, a veces tengo miedo de comprar cositas de papelería porque a mí me gustan y a veces a ustedes no. Así que solamente tengo una de cada una. Y bueno, si quisieran más, pues ya trataré de conseguirlas. Por si alguien se quedó como con ganas de una de estas, conseguiré más porque como son... Vienen por caja, no puedo escoger. Así que nada más. Es una de cada una. No puedo comprarlas por separado. Azul, amarillo. Y esa es la razón por qué solamente tengo una de cada una. Gris. Azul. Estos que son dos tonos de rosita. Son doce colores. Y se ven súper hermosas. Estas con la misma situación. Solamente tengo una de cada una. Y la tinta es del color del heladito. Y tiene un dije de mariposa de acrílico con cadenita. Lo mismo, el punto es de metal. La tinta es hermosa. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! Otro corazoncito. Azul. Este es tinta negra. Amarillo. Café. También de rosita son dos tonos. Dos tonos de verde. Morado. Naranja. Rojito. Y otro tono de azul. Les pregunté hace unos días por Facebook si les gustarían cositas de Totoro. La verdad me enamoré del personaje. No tiene mucho que ver la película. Debo confesar. Pude conseguir esta mochilita que es de peluche. Y tiene a Totoro hermoso. Con sus orejitas. Viene así. Con tirantitos ajustables. Solamente tengo esta. Si a alguien le interesa y se animan por cositas así. Conseguiré más o de otro tipo. Pero bueno, está hermosa y es bastante grande. Dos manitas mías. Y miren que están grandes. Estas van de regalo a las personas que compren más de $200 pesos en productos de papelería. Aquí está así. ¡Oh, lindo! Súper ligerita. Es livianita y suavecita. Y seca al aire. La textura cuando seca es como de foamy. Tipo aterciopelado. Está padre. Y también tiene aroma. Bueno, lloveros. Esto es todo por este video. Tenganme paciencia con lo de los videoblogs. En eso estoy y en eso estoy. Se me va la onda horrible. Y eso es todo por este video. Ay, estoy bien mal hoy. Ay, no, no. Dejadlo. Te amo. Y. Gracias.